Como tú bien decías, la dureza de la frase es en un contexto donde nos vamos acercando a un precipicio, porque no es ni siquiera el escenario de cuando Obama, donde aquella frase de que no vamos a ceder ni un milímetro, realmente caía más en el sentido de la estupidez política que en la premura económica que existía en el momento, pero en este caso sí hay una urgencia económica porque el país va camino a un precipicio y lo estamos viviendo. La política de no ceder responde a una cosa que yo también la comprendo. El gobierno quiere ceder, pero con la convicción de que mantienen el control del poder. Ahora estamos en un punto que ya ceder implica un cambio del sistema. No hay solución dentro del sistema. Eso para ello está claro. Se han cometido tantas barbaridades, tantas violaciones a los derechos humanos. Vamos a decir que son decenas de miles de personas que se han ahogado. Centenares de personas fusiladas, centenares de miles de personas encarceladas injustamente, personas ajusticiadas extraoficialmente. Es decir, hay un parangón de problemas creados y ejecutados por encima de la ley, incluso de su propia ley. Ellos van a resistir hasta el último momento porque hay muchas cosas escondidas y muchas cosas van a salir a la luz, como tú explicabas, el problema de la implicación en las redes de narcotráfico, entre otras cosas, y el crimen organizado. Yo veo aquí una cosa. Yo creo que la frase esta del canciller es una frase suicida. Ellos han echado todos los huevos en la canasta venezolana y se quieren hundir con la canasta venezolana. No ven otra salida. Y uno se pregunta, bueno, es que el pueblo cubano no tiene por qué sufrir lo mismo que Venezuela. Sí, pero eso es un problema de gobierno. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.